Hola, bienvenidos a Suculentas de Gris. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Amigos, como pueden ver, miren, tenemos una cajita, un paquetito que llegó ahorita por el correo. Se ve un poquito apachurrada. Espero que mis plantitas vengan bien. Ay, ese ajetreo que les dan en el correo, amigos. Eso es lo que me preocupa cuando encargo plantas. Pues bien, miren, vamos a comenzar. Aquí los invito a que se preparen una bebida, tanto un cafecito o una limonada, lo que ustedes gusten, para que me acompañen a disfrutar este video, amigos. Ya que compré nuevos Ioniums. Sí, los Ioniums ahorita, bueno, siempre me han encantado. Me tienen enamorada estos Ioniums. Y pues sí, me encargué más, amigos, para que la pequeña colección que tengo de Ioniums siga creciendo. Y luzca mi jardín hermoso con esos colores que estas plantas tienen. Ay, vean, vean esta hermosura. Miren, amiguitos, este, este ya lo tengo. Tengo un ejemplar, pero sí es bueno tener más de uno, porque ustedes saben, a veces, pues, no falta que se vaya a perder ese ejemplar y nos quedamos sin ninguno. Bien, yo me encargué este otro. Miren, tiene su raícecita. Vean qué color tan bonito, verde, con sus bordes blancos. Muy bonito. El Ionium Green Wave, o no sé cómo se pronuncia. Ahora vamos a desenredar, a desenvolver. Vienen bien envueltitos con este papel, que es muy suave, para proteger las plantas. Vean, también es en un color verde, con sus bordes blancos. Pero este, amigos, es muy bonito también. Miren este también, yo ya lo tengo. Se puede decir que este es el segundo. Creo que sí. Este se llama River Stone, o Piedra de Río. Ay, es que, amigos, los nombres que les ponen a estas plantitas, muy difícil para mí pronunciarlas. Pero bueno, aquí yo les voy a estar compartiendo. El ID que ellos tienen, porque mi amiguita, muy amablemente, le pedí que, por favor, les pusiera su ID. Ay, aquí anda una mosca enfadosa. Vete por allá. Les estaba comentando que le pedí que me... Que, por favor, me les pusiera el ID para yo identificarlos, porque es muy, muy difícil. Para mí, todavía no los conozco. Son Ioniums coreanos, que, que la verdad, casi unos sí se parecen a otros, pero cada uno es diferente. Este es un esqueje. Yo pienso que es un regalito de mi amiguita. Muy bonito. Vean esos colores tan preciosos, tan hermosos. Bueno, amigos, estoy batallando con una sola mano para desenvolver estas plantas. De manera que lo voy a hacer fuera de cámara para no entretenernos tanto y que este video quede súper largo. No quiero aburrirlos. Lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso para mostrarles todas estas bellezas. ¿Qué les parece, amigas? No se vayan. No se desesperen. Ya volví. Miren, ya volví. Aquí tengo ya todos estos hermosos. Son 18 nuevos Ioniums que llegaron aquí a mi jardín. Ya tengo varios de ellos, ¿sí? Son repetidos, se puede decir. Pero sí, amigos, como les estaba mencionando, es bueno tener más de un ejemplar porque uno nunca sabe, se te pudre, pierdes la plantita y ya te quedaste sin ese ejemplar. De manera que hay que prevenirnos con uno, dos, tres, si es posible. Miren estos. Este chiquito es el Black Swarkin. Muy bonito. El grande, la verdad, no tengo idea cuál es. Pero este, miren, este es el Pink Witch Middle. O Middle. No sé cómo se pronuncia. Pero ahí les voy a dejar el ID. Este otro, amigos. Este no, 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 no. Me encantó. Este se llama, ¿qué? Yuna, Juana, no sé. Ahí tiene el ID, amigos, para que ustedes puedan identificarlo. Pero tiene unos colores divinos. Este otro también, miren, este se llama Snow Beautiful, algo así. Bueno, pues belleza de nieve, le vamos a decir. Miren, tiene su roseta un poquito cerradita. Pero miren, trae un tallo bastante largo. Se ven muy bien sus raícesitas. Y sí, ellos van empezando, amigos, a despertar de esta etapa que estaban inactivos. Los Ioniums en verano totalmente se encuentran en reposo. Ni crecen, ni se ponen bonitos, ni nada. Miren esta otra belleza. Ay, amigos, qué preciosura. Este me encantó también. Miren, este, ¿cómo se llama? Pink. Pink, Sansen o Sunsen. En fin, amigos. Ay, disculpen mis pronunciaciones. Pero ahí les voy a estar dejando su ID. Vean. Este tiene muy bonitos, una variedad de colores. En sus pétalos o en sus hojitas. Rosita, blanco, verde. Y como sus hojitas onduladas. Muy bonito. Y por aquí pueden ver, tengo tres, amigos. Tres Ioniums, Meji. Meji o Meji. No sé, pero bueno. Así se llama. Ya tengo uno más. Entonces yo voy a tener cuatro. Por acá pueden ver, tengo los Pinguish. Esos rositas son tres. Este es el que les mostré al principio. Vean. Este otro, amigos. Miren, este es un Black Rose. Este se me parece mucho a uno que yo tengo que se llama Diamante Negro. O Black Diamond. Así es como traía su identificación. Se parecen muchísimo, amigos. Este otro, vean qué hermoso. Este es el Red King Kong. Ah, no. Es el Black King Kong. Tengo el Red. Entonces ahora ya tengo el Black. Miren qué divino. Me hubiera gustado otro de estos. Otro igual. Bueno, está bien precioso. Me encantó. Y también trae su tallito larguito. A ver, amigos. Otro cual es. Este. Este es el Ink in Painting. Este ya tengo uno. De manera que este sería que mi segundo. Sí. Creo que sí. Este es el Swarkin. Ay, miren. Me encanta este cosita hermosa. Vean esos pétalos. Qué colores, amigos. De este ya voy a tener que... Pues el Black Swarkin. Este es el Swarkin. Y tengo el Pink Swarkin. Muy bonitos. Me encantaron todos. La verdad se ven en muy buenas condiciones. Unos tienen su roseta más grande. Otros la traen más pequeña. Pero están hermosos todos, amigos. Vean, amiguitas. Díganme cuál es su favorito. Bien, pues ya vamos a aprovechar. El día está bien bonito. Y ya que tengo aquí unas macetitas disponibles, pues los quiero estar plantando de una vez. Es por eso que los invito a que no se vayan, que me acompañen a plantar estas bellezas. Miren, esta macetita está pequeña. Pero aquí vamos a poner a este que está pequeño y que trae su tallito cortito. Queda perfecto. Ay, perdón, amiguitos. Este, les digo, también hay que ponerle este polvito mágico que tengo aquí. Que, bueno, no es necesario. Pero si ya lo tenemos, pues hay que darle uso. Este es un enraizador para ayudarle a que las plantas rápido enraicen más. Tengan más raíz y se pongan, pues, rápido, ¿verdad? A crecer, a establecer sus raíces. Bien bonito que se pongan con esos colores diminos que los Ioniums nos regalan, amigos. Este tiene unos colores muy diferentes a todos los Ioniums que yo tengo. Tienen unas tonalidades como anaranjadito, con café, con verdecito. La verdad está bien bonito. Y, pues, sí, se los recomiendo. Si quieren unas plantas que no sean tan problemáticas, yo les recomiendo 100% los Ioniums. Ya que hay una gran variedad de ellos y con distintos colores, tamaños y no se van a arrepentir, amigos. Los Ioniums cada vez nos enamoran más. Y no soy la única. Por ejemplo, tengo bien muchas amiguitas aquí por medio de YouTube. Que aman estas plantitas. Y que, por cierto, quiero aprovechar para mandarles un saludito a mi amiguita Fabi Plantas. Ay, ella tiene unos Ioniums también bien preciosos. Y a mí me asombra. Bueno, hay que reconocer que allá en Quito, Ecuador, tienen un buen clima para estas plantas. Es por eso que se las ve hermosas. Y no nomás sus Ioniums, todas sus suculentas de mi amiguita Fabi Plantas. Pues, le mando un caluroso saludito desde aquí de California. También a mi amiguita Mercy. Sí, tiene unas plantas divinas. Y miren, amigos, este... Tengo estas macetitas. Son en color negro. Están muy bonitas. Bastante resistentes. Me asombra el material que tiene. Muy resistente. Son de 4 pulgadas y quiero aquí plantar los Ioniums. A ver, no sé si poner uno solo o poner unos dos o tres. Ahorita vamos a ver, amigos. Porque también no quiero tenerlos tan apretados. Pero según su raicecita, según el tamaño de la roseta, es como vamos a decidir si pongo varios o uno solo. Por ejemplo, este creo que sí lo voy a estar poniendo... Vamos a plantarlo aquí solito para que se ayude a crecer más rápido y se ponga más grande. Y hay que ponerles el polvo mágico a todos, amigos, para que se pongan bien fuertes. Y también quiero aprovechar a mandarle otros saluditos a otra amiguita que está enamorada de los Ioniums y que también tiene una buena colección. Nuestra amiguita del jardín de colores, creo que se llama su canalito. Ella se llama Betty. Bueno, ella también tiene unos Ioniums preciosos y una gran variedad. Y también nuestra amiguita del jardín reciclado. Ella también, amigos. Los invito a que pasen y vean sus plantitas, sus Ioniums, su colección que tienen. Están muy bonitos. Y también quiero aprovechar para mandarle otro saludito a mi amiguita de Créalo con Blanquita. Que ustedes ya muchos la conocen. Ella también. Me encanta ver sus comentarios en mis videos. Me hace muy feliz que también nos apoyemos entre... Entre aquí, ¿verdad? Entre este medio del YouTube. Pues yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar viendo este video. Por comentar, por suscribirse. Gracias por activar esa campanita, amiguitas. Muchas gracias a todos los nuevos que están suscribiendo a mi canal. Que miran mis videos. En verdad valoro su tiempo, amigos. Y como yo ya les he dicho, yo no soy ninguna profesional en nada de jardinería. Yo solo les comparto lo que yo hago en mi jardín. En los avances que le vamos haciendo o las mejoras, ¿verdad? Se puede decir. Y cuando llegan unas plantitas nuevas, pues me encanta compartirlo con ustedes. Porque al igual que yo, ustedes también se ponen felices. O pueden gustarles una planta y conseguirla. A mí me encanta ver este tipo de videos cuando compran plantitas para, pues, para yo animarme a ver si me gusta y comprar más. Bueno, amigos, vamos a seguirle aquí. Y ya que mandé mis saludos aquí por este medio a mis amiguitas que si ven mis videos, pues, espero que les dé gusto, que me acuerdo de ellas, ¿verdad? Y también de todos ustedes. Bueno, este sustrato que yo utilizo para mis ayunions es un sustrato bien sencillo, amigos. ¿Para qué complicarme la vida? Solo vayan y compren tierra para macetas. Mézclenle piedrita de esta perlita, más bien. O si tienen piedra Pomex, es muy buenísimo. Yo aquí no la he podido conseguir. Es por eso que utilizo la perlita. Pero si pueden conseguir la piedra Pomex, es muy buena para este tipo de plantas. Y si tienen enraizador, cuando compramos plantas que tienen poquita raíz o que son puros esquejes, es buenísimo esto para que, pues, para ayudarles, ¿verdad? A que desarrollen más raícecitas. Y también algo que yo hago con mis plantitas es, como ustedes pueden ver, un buen baño de alcohol al 70%, amigos. Siempre hago eso con todas mis plantitas nuevas. Para, ay, perdón, para evitar que nos llegue la cochinilla o que si traen algún insecto indeseable, digo yo, ¿verdad? Pues que ahí se muera con ese buen baño de alcohol que les está mostrando a las plantitas. Y así es, solamente hay que tener cuidado, amigas. No ponerlas al sol directo porque entonces sí, ¿eh? Se queman las plantitas y después no me echen la cool. No, 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 no. Hay que ponerlas en un lugar donde esté como bajo sombra. Ya al día siguiente, pues, irlas aclimatando poco a poquito, a exponerlas al solecito de la mañana, al que no les afecta tanto, al que no les quema. Porque, amigos, yo, mis ioniums, la mayoría está acostumbrado a recibir horas de sol, pero del sol que no quema tan fuerte, que es el de la mañanita. Aunque en este verano, amigos, sí que estuvo caliente el verano. Oh, no, no, no. Hasta mis cactus se me andaban chamuscando de tan altas las temperaturas, amigos. Pero, bueno, pues, así es. En este tiempo ya no se sabe. Ya todo está muy descontrolado, se puede decir. Pero sí, por eso hay que vigilar nuestras plantitas. Estar al pendiente de si necesitan agua. Si ya tienen exceso de agua, pues, parar y no regarlas nosotros. Como las mías, que cuando empieza el tiempo de lluvias, realmente yo no las riego, amigos. Solo las dejo que aprovechen esa agua de lluvia. Y vieran qué bonito crecen. Les encanta el agua de lluvia a las plantas. Pues, yo creo que a todas, no nomás a los Ioniums, a todas las plantitas. Les favorece mucho el agua de lluvia. Y a ver qué tal nos va. Pues, bien, miren, ya terminé otro. Puse a las Pink Witch todas juntitas. Al final del video se las voy a estar mostrando, pues, de más cerquitas. Para que ustedes las puedan ver. Cómo quedaron en sus nuevas macetitas. Me encantaron estas. Y, bueno, ustedes saben que me encantan las macetas blancas. Pero también me gustan las de color negro, amigos. Y en los Ioniums me encantan más. Porque resaltan más sus colores. Muy bonitas que se están viendo. Ya lo verán ustedes al final del video. Y, sí, eso es lo que yo le pongo a este sustrato. Y, si tenemos, también le podemos poner un mousse de lumbriz, tierra de diatomeo. O, incluso, nuestra amiguita Betty. Creo que ella usa cal para enraizar hasta sus plantitas. Bueno, amigos, lo que ustedes tengan al alcance. Hay que utilizar para el bien de nuestras plantas, ¿verdad? Y, así, tendrán plantitas sanas y hermosas. Ay, qué bonitos se ven mis Ioniums. Ay, amigos, es que son preciosos. Miren, les voy a contar. Los que compré en el tiempo de, como de mayo. Yo, sí, compré varios. No les digo que estoy enamorada de los Ioniums. Pues, bueno, me aloqué y compré varios. Entonces, amigos, si estos, las rosetas no estaban tan grandes. Entonces, ya se imaginan. Con la calor les fue súper mal. Perdieron muchas hojitas. Algunos les quedó su rosetita bien pequeña, amigos. Antes no se me murieron, de verdad. Es por eso que les puedo dar una gran sugerencia que si van a comprar a Ioniums, los compren en esta temporada. En esta temporada que ellos es cuando están despertando, que están activos. Así, pues, no hay tanto temor de perder esas plantas. Porque, sí, amiguitos, en ese tiempo, ellos están de reposo y les afecta bien mucho el calor. Bueno, entonces, de esos Ioniums también vamos a estar trasplantando algunos. Para que queden en estas macetas también. Bien, se los voy a mostrar cómo quedaron. Miren qué preciosos. Y el día está bien bonito. Por eso estoy aquí bien relajada, bien emocionada. Está haciendo un ambientecito sabroso. No se siente ahorita nada de calor hoy. El día está bien bonito. Negocien a gusto. Para estar aquí yo pasando un tiempo agradable con mis plantitas. Me relaja mucho trasplantarlas. Y también, pues, sí, revisarlas. Darles su buen riego si lo necesitan. Que, en realidad, las suculentas no son de estarlas regando tan seguido, amigos. Simplemente hay que estar revisando si sus hojitas se sienten blanditas, suaves. Pues, si necesitan agua y si están duritas, no es necesario regar las amigas. Esto es lo que yo he experimentado con mis plantas, ¿verdad? Eso es lo que yo les estoy compartiendo. A veces sí es muy cierto que no todos podemos tener el mismo sustrato para nuestras plantas. Porque según tu clima es como tú tienes que ir adaptando ese sustrato para tus plantitas, amigos. Según el clima que tengas en tu jardín. Pero más o menos uno les da una idea de lo que uno utiliza, de lo que hacemos o qué cuidado les damos para que eso nos ayude a darnos una idea, ¿verdad? De cómo cuidar cada quien sus plantas. Y estas plantitas, amigos, las podemos reproducir muy fácilmente quitándole los pétalos del lápice de crecimiento. Ellos, por ahí, si ustedes les quitan el lápice de crecimiento, empiezan a brotarles hijuelitos. Ya lo he hecho yo con algunas de mis Ioniums y sí he tenido éxito. Con algotros no, no les gusta que les quite eso y no me regalaron ningún hijito. Por ejemplo, vean este, amigos, está bien bonito y su receta quedó bien pequeña. Ay, no. Así me los dejó el fuerte verano que tuvimos este año. Pero gracias a Dios estamos todos bien. Vamos a echarle ganas y a cuidar nuestras plantitas para ver cómo nos va ahora en el invierno. Este es el cuenta de nunca acabar, amigos. Siempre tiene uno que tener preocupaciones hasta por las plantas, ¿verdad? Pero sí, nos da mucha alegría. A mí me da una gran alegría salir al jardín, ver mis plantitas. Y me emociono tanto cuando veo que tienen hijuelitos o que ya me dieron una hojita nueva. Si están floreciendo. Ay, no, amigos. En verdad que esos detalles yo los valoro tanto con mis plantitas. Los disfruto tanto. Miren esta macetita de gatito. Qué bonita. Bueno, es una taza, amigas, pero yo la convertí en maceta. Nunca le, no le di uso de taza. En cuanto la vi en la tienda, dije, no, esta tiene que irse para una macetita. Y vamos a ver qué plantita ponemos. Y miren, ahora se le llegó el día. Y vamos a estar trasplantando unos ayunios. Ay, ¿saben qué? Solo voy a plantar uno. Ya me acordé que llegó uno de los que ahorita les mostré. Trae su tallo cortito y creo que es perfecto para esta maceta. Miren, se llama GIF. O supongo que será regalo. Sí, ¿verdad? Vamos a decirle que se llama regalo. Y está bien bonito. Solo que sí también trae su tallo cortito y bien poquita raíz. Pero aquí, amigos, ya le pusimos el enraizador. Y le vamos a estar observando a ver cómo le va. Porque vean, tiene su roseta de un buen tamaño. Está grandecita la roseta. Pero sí, tiene muy poquita raícecita. Entonces, ya si lo veo que empieza a salirle más raíz, que está creciendo, lo podemos trasplantar. Y más si estamos en el tiempo que a ellos les gusta. No pasa nada, amigos. Es buen momento. Y miren qué bonito quedó. Y seguimos. Todavía me quedan unas cuantas macetitas negras de estas que les digo que están bien preciosas. Me gustó la forma de esta macetita. No están muy grandes ni muy pequeñas. Aquí voy a estar poniendo este que solamente es el esqueje. Y con este que es el swarky. Tiene un poquito raícecita. Entonces, miren, le vamos a poner el polvito mágico. Y vamos a trasplantarlas ahí. Y a plantar estas, ¿verdad? Porque, bueno, no tienen casi nada de raícecita. Amigos, yo ahorita no les voy a estar dando ningún riego. Las vamos a dejar así unos dillitas. Ya después de tres días, yo si las veo muy tristonas, pues les pongo un buen riego. Y si no, podemos esperar hasta unos cinco días. No pasa nada, amigos. Lo importante es que ellas ya no vengan ahí encerradas en esa cajita. No, ellos ya ahorita, miren, pueden estar así. Se empiezan a aclimatar. Y sí, les voy a dar su primer riego como en unos tres, cuatro días. Porque ahorita, pues ya estamos en el tiempo que ellos están despiertos. Miren, en este jarroncito. Está muy bonito. Está de buen tamaño para estos años. Quiero estar aquí plantando algunos cuatro o tres. Ahorita todo depende del tamaño de la roseta que tengan y de su raíz, como les estaba mencionando. Es muy importante porque, miren, si pongo unos cuatro aquí que tengan su roseta grande, que estén chocando, pues eso no les va a permitir que se desarrollen bonito. Entonces, vamos a ver, ahorita voy a ver qué plantitas ponemos o cuántos más bien, cuántos ayunos plantamos aquí. Tengo todavía varios, amigos, que me faltan. Ay, pero está bien bonito este, miren. Es el que tiene su tallito medio chuequito y poquita raíz, pero eso no es problema. Vamos a ponerle su buen baño de alcohol y vamos a trasplantar. También, amigos, quiero aprovechar y mandarles saludos a cada uno de ustedes que me está viendo en este momento. Gracias, mil gracias por ver el video. Como les estaba platicando, me da mucho gusto leer sus comentarios. Me hacen muy feliz leer sus comentarios. Y los animo a que se sigan suscribiendo. Si lo pueden compartir con sus familiares que les gusta la jardinería. O tan solo con que activen esa campanita y me regalen un like. Eso me hace muy feliz, amigos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y también, como les estaba mencionando, los animo a que se compren una plantita de estas. En verdad, ellas son bien agradecidas una vez que están activas y creciendo. Ellos regalan muchos hijuelitos. Y se forman así como en un arbolito arbustivo muy bonitos. Pero vean, ahorita pues son unas... Miren esta, la roseta como quedó, vean. A este lo atacó como que un gusanito. Por ahí se le puede ver que tiene unas mordeduras en su tallo. Y este me encanta y es el único que tengo. Este es el... El Pink Wish Club. O el Pink Halloween. Pink Halloween, miren qué bonito es. Y sí, miren, ya casi lo andaba perdiendo. Pues bien, a ellos los vamos a poner en este jarroncito. Este sí tiene un poquito más de raícesitas. Estos de los que yo ya tenía, amigos. Es de los que ya había comprado por ahí como en el mes de mayo. Entonces los quiero trasplantar aquí. Para ayudarlos a que tengan más espacio para ellos. Y se emocionen, edad, y se pongan bien grandotes. Así es, amiguitos. Cuídense mucho donde quiera que estén. Salgan al jardín. Revisen sus plantitas. Limpiémoslos. Limpiemos los Ioniums de quitarles esas hojitas secas. Para evitar que la cochinilla se esconda ahí. Porque, miren, hay algunos Ioniums que sí son muy perseguidos por la cochinilla. Yo en todos los que tengo, noté que tenía un poquito de cochinilla al Pink Wish. No sé por qué, pero bueno, a él fue el único que le encontré un poquito de cochinilla. Pero actué rápido. Le di por tres días seguiditos su baño de alcoholito. Y miren, se le quitó. No era mucha, la verdad, no era mucha. Por eso es muy importante que estemos vigilando nuestras plantitas constantemente, revisándolas. Porque todo a tiempo tiene solución. Si las dejamos en el olvido y las volvemos a revisar como dentro de tres meses, pues esa plaga ya acabó con la planta, miren. No, eso no hagan, ¿eh? Miren, está quedando bien bonito este jarroncito con estos Ioniums. Me gusta. Ay, amiguitos, es que hay tantos jarrones tan hermosos que utilizan nuestros amiguitos coreanos o asiáticos. No sé cómo decirles, pero bueno. Ellos tienen unos jarrones tan preciosos con sus Ioniums. Pero, pues sí, cada quien se adapta a lo que tiene. Y eso no es ningún problema. Hasta podemos plantarlos directamente al suelo, amigos. Y ellos crecen hermosos, gigantes. Pero, ay, no, amigos. Yo con el perrito que tengo es muy travieso. Casi me los quebraría si los planto en el suelo. Directamente ahí, no, no, no. Es que no entiende. Por más que lo quiero disciplinar, no me entiende. Así que es por eso que no tengo Ioniums plantados en el suelo. Pero, tal vez en un futuro. A ver si disciplina a mi perrito. ¿Qué tal, amigos? Miren, ya se me terminaron casi las macetas. Pero tengo estas que son transparentes. Aquí voy a estar trasplantando este que es el Pink Witch Middle. O Middle, no sé cómo se dice. Pero ustedes me entienden. Este es bien bonito también. Todos los Ioniums, amigos, se crecen como en forma de arbolito. Y se van haciendo así. Regalándonos hijuelitos por todos lados. Así es de que ese es lo que yo quiero. Darles su tiempo. Que se llenen de hijuelitos. De vez en cuando, sí. Si se le quebró un hijito. O también para propagarlo, cortarle hijitos. O también, como ya les mencioné. Quitarle las hojitas de aquí de lápices de crecimiento. Eso también los incentiva a que ellos empiecen a regalar hijuelitos. Miren, miren, así quedó. Después la podemos trasplantar en otra macetita más grande. Porque miren, este tiene su roseta bastante grandecita. Y todavía me faltan algunos, amigos. Miren, aquí tengo esta macetita de zorrito. ¡Qué bonita! Y estos los fui a traer de las macetas también. De las que... Estos son de los Ionems que compré como en mayo o junio. Ya no recuerdo exactamente. Pero sí, miren. ¿Oíste qué colores tan preciosos tienen los? ¡Bien bonitos! Hay unos que los tienen guinda, otros moraditos, rosita, blancos, verdes. En fin, ustedes pueden ver. La gran variedad de colores que tienen estos Ionems. Yo sé que este videíto va a quedar un poquito más largo de lo que siempre les comparto, amigos. Pero, pues sí, sí se entretiene uno mucho cuando está uno trasplantando. Y eso que aquí es solo unas cuantas partes. No completamente, porque sí. Si no, sí se hace súper largo el video, amigos. ¡Ay! Vamos a plantar esta hermosurita aquí. Porque de esta belleza solo tengo ese, amigos. Nada más tengo uno. Y sí quisiera tener otro de pérdida, dos. Para, como les estaba comentando, en caso de perder uno, pues ya tienes el otro. Pero no, pues de ese solo tengo uno. ¡Ay! Están bien bonitos. Los Ionems coreanos. También mis Ionems que tenía antes, los primeros con los que empecé, están bien bonitos, bien grandes. Muy pronto les voy a estar haciendo un video, una actualización de todas mis plantitas de ahorita como están actualmente ahorita en el otoño. Me encanta esta estación, ya se los mencioné. Y aunque puede que vean hojas en el jardín, por donde quiera, porque apenas limpia uno y más tarde ya está otra vez el tiradero de hojas, amigas. Es el cuento de nunca acabar, ustedes lo saben, las que tienen árboles grandes, saben que eso pasa en este tiempo. Ay, pero qué rica sombra nos dan, ¿verdad? En el tiempo del calor. La verdad que sí, amigos, en este tiempo del verano, este árbol gigante que tenemos, sí nos dio bastante sombrita, bastante frescura. Es por eso que, pues, no hay que renegar cuando es este tiempo de recoger todas sus hojitas. Pues, ya casi estamos terminando, no se me vayan, espérense a ver el final. Ya ahorita les voy a mostrar cómo es que quedaron las macetitas con sus nuevas plantitas. Y ahorita se las voy a mostrar más de cerca, amigos. Espero que hayan disfrutado este video y de antemano les doy las gracias por haber llegado hasta este punto de este video. Vean, así fue el resultado, así quedaron. Ay, qué hermosas, a mí me encantó hacer este trasplante o esta plantación de los nuevos Ioniums y de algunos que ya tenía, como les mencioné. Vean qué preciosos se ven. Si les gustó, regálenme muchos corazoncitos verdes o rojos del color que ustedes gusten, para yo saber que si vieron mi video hasta este punto, hasta el final. Yo los dejo con estas imágenes para que los vean y se deleiten la pupila con estas bellezas. Los espero muy pronto en un próximo video. Los voy a estar enfadando con trasplantes de Ioniums, ya que es el tiempo. Y algo otros nuevos que están ya por llegar, que ya vienen en camino, amigos. Bueno, esperen muy pronto más videitos sobre los Ioniums. Hasta la próxima. ¡Gracias!